Un saludito bien especial para Luis Guerra, gran amigo, gran persona, nos ha apoyado bastante, así que un gran abrazo para usted maestro, estoy con una persona también muy especial aquí, que también nos ha hecho algunas por ahí entrevistas, así que un beso bien apretado, un beso de mayo, si ya no se me vaya a ir para otro lado, y un abrazo grande para usted don Luis Guerra, saludos. Y ojalá que esté en el teatro provincial de Curicuda, ¿no? Pero es cierto, ojalá que ahí podamos hacer el enganche con la corporación para poder hacer otro 23 en el teatro. Saluditos.